Música Padre Nuestro Paso 1 Mano derecha, La Paso 2 Mano derecha, La Paso 3 Mano derecha, Do Paso 4 Mano derecha, Do Paso 5 Mano derecha, Mi Paso 6 Mano derecha, Mi Paso 7 Mano derecha, Re Mano izquierda, Sol Si, Re Paso 8 Mano derecha, Sol Paso 9 Mano derecha, Sol Padre Nuestro Padre Nuestro Tú que estás Y los que aman la verdad Haz que el reino que por ti se dio Llegue pronto a nuestro corazón Y el amor que tu hijo nos dejó Este amor Ábrite en vosotros Ábrite en vosotros Y en el pan de la unidad Es tu danos tú la paz Y olvídate de nuestro mal Si olvidamos el de los demás No permitas que caigamos en tentación Oh Señor Y ten piedad Y ten piedad Del mundo Gracias por ver el video.